Bueno, ya estamos enlazados con José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León. José Arturo, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Arondo, buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Zona Franca. Pues muchas ganas de conversar contigo sobre algunos temas. Y empezaré por el más complicado, si te parece, qué es lo que viene ocurriendo en el sistema de agua potable y alcantarillado de León. Y te comento lo siguiente, porque lo que está a debate público es la participación de la sociedad civil a través de los consejos de las organizaciones públicas. Si eso iba a ser para mejorar las cosas y de pronto vemos que se convierte en un obstáculo. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Para dónde ir? Ustedes que ejercen un liderazgo social, ¿cómo están viendo esto? Pues mira, lo estamos viendo con preocupación. Y pues también con una convicción de participar para tratar de encauzar esta participación ciudadana en un sentido en donde los ciudadanos podamos aportar la experiencia, los conocimientos y la... La ética pública... Exactamente, la transparencia, la honestidad, la honorabilidad de los consejeros ciudadanos en aras de transparentar todo el ejercicio y administración de los recursos de estas entidades. Por ello, estamos ya trabajando en un decálogo, si le hemos llamado a un código de ética, de los consejeros ciudadanos que sean propuestos por el Consejo Coordinador Empresarial para cualquier consejo, patronato, comisión, comité, etc. En donde los ciudadanos aporten nada más que su experiencia, sus conocimientos, su transparencia y no pueda generarse un conflicto de intereses de ninguna índole. Estamos haciendo... Ya prácticamente lo tenemos terminado. El día de hoy en la reunión del Consejo Coordinador Empresarial ya lo analizamos. ¿Nos podrías comentar algunos de esos puntos del decálogo? Pues sí, es un decálogo en donde establecemos que efectivamente la participación de los consejeros debe de ser de manera transparente, honesta, íntegra, que obviamente los consejeros ciudadanos deben de abstenerse de tomar ciertas decisiones, de abstenerse en otras decisiones que puedan generar conflicto de intereses, tienen que abstenerse de recibir regalos, tienen que abstenerse de recibir favores, tienen que abstenerse de aceptar trabajo, etc. Son diez puntos, es un decálogo. Lo vamos a presentar ya después públicamente, pero ahorita ya estamos trabajando en él precisamente para autorregularnos, digamoslo así, en esta participación ciudadana, en donde lo que se busca es facilitar, como tú decías, aportar y no ser de alguna manera objeto de algún señalamiento. Porque los consejeros ciudadanos, pues si bien es cierto que aportamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, pues también debe de ser cierto y justo que no debemos de ser tratados como servidores públicos o funcionarios públicos, a menos de que nosotros estemos buscando administrar los recursos para municipales, lo cual sonaría un poco incongruente. Entonces queremos más bien limitar la participación ciudadana a los consejos consultivos, pero de alguna manera dejar las funciones directivas que a veces se adquieren y que obviamente esas vienen acompañadas de una responsabilidad y obviamente cuando esa responsabilidad tiene algún problema, pues vienen sanciones. Claro. Bueno, en el caso de Zapal nos encontramos con varias cosas. Por ejemplo, una de ellas que nos llama mucho la atención. Preguntamos por vía de transparencia algunos datos, los consumos de combustibles de los últimos años, a qué empresas se les compran y nos fueron negados. Se estableció una reserva para no dar a conocer esa información. Compañeros y colegas del noticiero en línea, de Promomedios, pidieron información sobre este tema de las multas condonadas, las condonaciones que se han dado en los últimos años y también se las niegan por un asunto de reserva. José Arturo, vemos que cuando estamos desde la sociedad civil hablando, la transparencia es como que la fórmula que encontramos para combatir prácticas o deshonestas o malas prácticas de servicio público. Pero cuando se está de aquel lado, consejos ciudadanos validan que se caiga en la opacidad de nueva cuenta. Entonces parece un juego de suma cero, de nunca acabar, dependiendo de qué lado de la cancha me ponga, me comporto de una u otra manera. Sí. Bueno, no, ahí en ese sentido sí, déjame decirte que nosotros sí tenemos una posición más clara. O sea, en ese sentido tendríamos dos comentarios. Primero, obviamente habría que hacer las adecuaciones a la ley correspondiente porque si bien es cierto que el plazo máximo mínimo para reservar es el cinco años, pues obviamente hay que modificarlo para que pueda ser mucho menor, porque ahorita una de las justificaciones es que sí se reservó porque es lo mínimo y entonces se queda reservada por cinco años y con la supuesta promesa de desclasificarlo cuando se resuelve el asunto. Pero digamos que puede tener de clasificado el hecho de a quién le compran la gasolina. Ese es uno de los comentarios, o sea, hay que modificar la ley para permitir que haya plazos de clasificación mucho menores, incluso por meses. Pero el segundo comentario es, concretamente, que hay cosas que no tienen por qué clasificarse y en ese sentido, en este asunto como en otros, que también, por ejemplo, lo de la carretera, el libramiento de Silao, fue la misma posición, en el que no es correcto que se clasifique la información de asuntos que no son de tal importancia como para que sean clasificados. No son asuntos estratégicos, no son asuntos de seguridad. El principio debería ser de máxima publicidad, ¿no? Pues yo creo que, digamos, ahora sí que aplica el término aquí del que nada debe, nada teme, entonces, pues debería de, al revés, si no hay ninguna irregularidad, pues debería de darle el acceso a todo el interesado, a los medios, etcétera. Y lejos de eso, pues la imagen y la señal que se manda es de que se está escondiendo algo, de que no se quiere que se sepa. ¿No te parece delicado y riesgoso que cuando un ciudadano llegue a encauzar un consejo tenga la tentación fatal de comportarse como funcionario? O sea, que se contagie esto. Igual que pasa que cuando un partido político de oposición, que es muy crítico desde la oposición, llega al gobierno inmediatamente y adopta las prácticas del que se fue, ¿no? Y es el cuento de nunca acabar. Creo que es precisamente lo que tenemos que cambiar. Nosotros, cuando llegamos como ciudadanos, no podemos quitarnos esa cachucha y no podemos asumir responsabilidades que no nos corresponden cuando entramos como ciudadanos. Es decir, si yo entro como ciudadano es porque voy a aportar parte de mi tiempo, de mi experiencia, etcétera, pero no para yo ser el director o para dirigir una municipal o para municipal o lo que sea, porque para eso están los servidores públicos que son remunerados, que tienen responsabilidades y que tienen obligaciones, etcétera, etcétera. Nosotros estamos más en la parte de los consejos, de la asesoría, de la opinión, pero no podemos asumir responsabilidades de dirección como se ha caído en algunos organismos. Mira, lo que vemos hoy en Zapal parece totalmente el mundo al revés, porque resulta que el consejo logró colocar a un director, que fue Leonardo Lino, que incluso es un exconsejero, y después lo que se genera ahí de malas prácticas hace necesario que desde el gobierno tenga que haber una intervención para nombrar a una directora, que es Angélica Casillas, para que contrarreste las irregularidades que propició el consejo. No eran las cosas al revés, no hubiera el consejo a componer los desaguisados de los funcionarios. Claro, y en ese decálogo, uno de los puntos es que tendría que haber el compromiso de que ningún consejero ciudadano pueda aceptar un puesto o un trabajo dentro de la paramunicipal en la que está participando, es decir, no puede entrar como ciudadano y salir como funcionario. ¿Amerita lo que está pasando en Zapal algún tipo de postura pública del Consejo de Coordinación Empresarial? Mira, precisamente en ese afán de participar de una manera proactiva y positiva es que estamos trabajando en este decálogo. Evidentemente, en el momento que ya lo presentemos a las autoridades, lo haremos público, en una postura pública, como tú lo mencionas. En el caso concreto ahorita de Zapal, pues la postura es muy transparente, es decir, se tiene que, digamos, aceptar la investigación y acatar el fallo de este asunto como de los que puedan venir, porque hay algunos otros ahí que están también pendientes de emitirse la resolución. Claro que las personas que están involucradas, que están afectadas, pues tienen todo el derecho también de recurrir a la resolución, de impugnarlas y de defenderse. Yo creo que ese derecho tampoco se puede perder, pero al final de cuentas se tiene que acatar y cumplir la ley y si en este caso se va a ir hasta la última instancia, pues ahí sabremos quién tuvo la razón. ¿Y qué te parece el hecho de que un consejo que tiene sobre sus hombros una responsabilidad coyuntural de la magnitud que es ahorita resolver el problema del abasto a León en los próximos años vía el zapotillo, vía cualquier otra opción que surge en el camino si es que la otra se complica, esté tan vulnerado, tan lastrado por este tipo de litigios? O sea, ¿qué necesidad hay de que un presidente de un consejo directivo conformado por Ciudadanos entre en un litigio de esta naturaleza cuando pudo haberlo evitado? Digo, ¿no es incurrir en un error vía el legalismo? Digo, ustedes mismos lo han visto en otros casos de otros funcionarios cuando se trata de servidores públicos, no de consejeros y resultan, digamos, afectados éticamente en su imagen por algún tema. Decirle, a ver, mejor que se separe del cargo y que deje a la institución libre de ese lastre mientras las cosas se solucionan. Y aquí parece que hay un espíritu de cuerpo en torno a que Pedro González trate de lavar su dignidad dejando de lado los objetivos prioritarios de Zapal, ¿no te parece? Pues yo creo que ahí es una decisión total, absolutamente personal de Pedro. Él está en su derecho de impugnarlo y él, pues en su conciencia, sabe si esto puede afectar o no a Zapal en otras de sus funciones más estratégicas. Lo que sí te puedo decir también, Hernando, es que en todo este proceso que si bien es cierto, siempre hemos señalado que hay que respetar lo que establece la ley, los reglamentos y que si hay alguna omisión o hay alguna irregularidad, pues de modo se tendrá que acatar y aceptar. Lo que también hemos visto es que no se mide con la misma vara que es otro tema, ¿no? O sea, tenemos el asunto, por ejemplo, del secretario de Turismo que por falsificar documentos lo castigaron tres días que se me hace ridículo, ¿no?, en relación a lo que estamos viendo ahorita. Pero te hago una observación, rápido. No existía el sistema estatal anticorrupción y precisamente casos como ese fueron motivo del debate que originó y que pasó lo mismo en la Casa Blanca de Peña Nieto la necesidad de crear un sistema estatal anticorrupción con todos los defectos del mundo que quieras. Sí, sí, pero a final de cuentas, ¿estás de acuerdo en que ahí no se está midiendo con la misma vara, que no se tenía? Pero te voy a poner otro caso más patético. Está el asunto de todos estos servidores públicos negligentes que por su actuación o no actuación dejaron que se perdiera un bien público, un patrimonio público que es el de Estadio León, que da varios millones de pesos y ahí no ha habido absolutamente nada, ni siquiera un señalamiento ni un comentario, ni siquiera un inicio de alguna investigación. O sea, y ahí estamos hablando de varios millones de pesos. Es decir, por un lado estamos, y reitero, tenemos que promover siempre el cumplimiento de la ley o reglamentos y si aquí se... José Arturo, no nos sirven los malos ejemplos para justificar los otros. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por eso empezaba yo diciendo, si se cometió una irregularidad se tiene que enfrentar, creo que la persona que está siendo acusada tiene el derecho a defenderse y como te decía, en su propia decisión y conciencia llevará el peso de decir si esto puede afectar aún más a la institución. Eso por un lado, pero por el otro lado también exigimos que haya un trato parejo. Y peor, te la cuento, en el caso de la comunicación social del gobierno del Estado, donde hemos estado documentando ampliamente los malos manejos, ni siquiera una auditoría ha concluido al respecto. Bueno, pues ahí está. Entonces me da la razón en que a veces no se está midiendo con la misma vara, ¿no? Y eso en cualquier sistema de justicia está mal, ¿no? Habrá que aplicar el mismo razonamiento para todos, con o sin sistema estatal anticorrupción. Bueno, lo mejor sería que el secretario de Turismo, el director de Comunicación Social, los funcionarios de la Secretaría del Ayuntamiento de León fueran castigados de manera más estricta y no perdonar al presidente Zapal, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si el presidente Zapal comitió, en este caso, una omisión por desconocimiento de lo que estaba metiéndose a votación y no se abstuvo de votar, que parece ser que se fue, digamos, la infracción. Tres veces, ocurrió tres veces. Así es. Este, sí, mira, yo fui tesorario de Zapal y no es una justificación, pero si el mundo de información que te presentan a aprobación en un consejo, si no tienes una persona que está revisando minuciosamente qué se está aprobando, te pueden pasar varias ahí y no te das cuenta. No es una justificación porque, como dicen, el desconocimiento de la ley no te exime el cumplirla, ¿no? Pero, bueno, finalmente, si las veces que hayan sido, el tribunal considera que debe haber una sanción en base a su criterio, a los tabuladores que tenga, no lo sé, bueno, pues se podrá impugnar y si al final se pierde, pues se pierde y se tiene que aceptar la sanción o si al final se logra revertir la decisión porque no se consideró alguna prueba, algún argumento, pues también creo que traen todo su derecho de hacerlo. Eso no queda, no tenemos ninguna duda de que así debe de ser, pero por el otro lado, pues, entonces, ¿qué pasa con los servidores públicos? Que no solamente no se benefician, sino que pierden patrimonios de todos los leoneses de manera negligente y ahí no se hace nada. Bueno, aquí estamos señalando todos los casos y desde luego que escuchamos tu opinión con mucho interés. No, no, yo sé que ustedes sí lo señalan, el problema es que por parte de la autoridad no hay sanción, ¿no? Claro. Pero bueno, y ya abre la oportunidad para depurar aún más ese sistema estatal anticorrupción que está todavía apenas mostrando sus primeros pasos, ¿no? No, digo, no tienen todavía dientes, ¿no? Lo suficientes como para poder actuar como se quisiera. Los presupuestos todavía no empiezan a fluir bien, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que paso a paso se va construyendo. Bueno, José Arturo, rápidamente, el tema de las multas en León, ¿cómo lo están viendo? Ya escucharon al alcalde, ya escucharon también a algunos integrantes del Cabildo. ¿Creen que sí es la fórmula para solucionar algunas de las conductas antisociales que nos afectan? Bueno, mira, es una parte, no es el todo, ¿no? Bueno, efectivamente, el actualizar las sanciones tiene que ser un inhibidor para la población, porque, bueno, pues se la tienes que pensar dos veces. No creo que la solución sea decir desde el principio, no, pues eso genera más corrupción. Bueno, pues lo ideal es que no tengamos tránsitos corruptos, ¿no? Pero entonces, no por el hecho de que no los tengamos no vamos a actualizar las sanciones, ¿no? Parece que por ahí no va, más bien deberíamos de trabajar en tener una corporación honesta, etcétera, etcétera. Pero eso es otro rollo. El incremento en las mutas es una parte de la estrategia. La estrategia que tiene que estar acompañada con atenuantes para aquellos que efectivamente se acredite que, por ejemplo, no pueden pagar una muta de esa naturaleza porque es excesiva, que no la pueden pagar en efectivo y que entonces se pueda conmutar por trabajo comunitario, o incluso se pueda lograr con donaciones que estén muy bien sustentadas en un estudio rápido de trabajo social, etcétera, etcétera. Eso se lo dijimos al alcalde en la reunión que tuvimos la semana pasada con él, ¿verdad? Dentro de toda esta estrategia, pero yo creo que sí tiene que ser un inhibidor, y sobre todo en algunas cosas como, por ejemplo, veíamos ahí manejar con niños en el volante. Eso pones en riesgo no solamente la vida tuya y la de quien vayas a tener el accidente, sino la del propio menor, ¿no? O el asunto de conmutar, ya no poder conmutar con efectivo el asunto de manejar ebrio, que ya tiene que hacer un arresto forzoso en los separos, etcétera. Yo creo que sí habría que endurecer las acciones, pero obviamente no es la única opción, tiene que complementarse con esas otras medidas que te comento para que realmente pueda ser efectivo. Y obviamente, pues, si alguien duda de que esto no vaya a funcionar porque los tránsitos son corruptos, pues entonces no hagamos nada, ¿no? En principio, ¿ustedes validarían la acción si se complementa con otras medidas? Si se complementa con otras medidas, sí, así tal cual se lo comentamos al alcalde. Muy bien. Incluso hay otras medidas que se comentaron que se le dijera también de establecer, difundir todo este proceso tratando de mejorar la cultura vial, publicando decálogos del automovilista, decálogo del motociclista, decálogo del peatón, decálogo del ciclista, etcétera, etcétera. Que la gente esté muy bien enterada de lo que se está haciendo y fomentar una mejor cultura vial. Más peligroso que ir con un bebé en el asiento delantero de un vehículo, yo creo que te ha pasado muchas veces, en León hay familias completas viajando en una motocicleta con bebés. Es correcto. Y es porque no hay otra opción, digo, pues es el vehículo que tienen para moverse, pero se me ha estado más riesgoso, ¿no? Claro, y hay infinidad de camionetas pick-up que llevan en la caja muchísimas personas y ha habido muchísimos accidentes ahí. Incluso hasta los propios policías a veces andan así, imagínate, por donde tenemos que empezar, ¿no? Bueno, retos del alcalde reelecto ya se juntaron con él para platicar, además de las multas, ¿qué cambios piensa hacer en su administración? Bueno, yo creo que el asunto de la seguridad es el reto más importante. O sea, aquí ya se acabó la parte de, digamos, de reestructurar o rearmar o reconstruir la policía y todos los cuerpos de seguridad que en principio se dice y se manifiesta por parte de las autoridades que recibieron prácticamente destrozados, etcétera. Bueno, yo creo que todos esos argumentos, pues de aquí ya en adelante se podrían convertir en pretextos si no hay acciones y resultados ya contundentes. Yo creo que el alcalde ya sabe perfectamente cuáles y quiénes de sus funcionarios dieron el ancho, cumplieron las metas y quiénes no. Y yo me parece que ahorita el reto inmediato es poder ya depurar su gabinete y enfrentar el segundo periodo con personal, pues con experiencia y con todo el conocimiento adquirido en los primeros tres años, porque obviamente aquí sí por ningún motivo va a caber el argumento o el pretexto de decir que estamos aprendiendo, estamos asumiendo el cargo, etcétera, etcétera, como siempre se decía por el alcalde. Bueno, José Arturo, seguramente estás perfectamente al tanto, está en todos los medios de comunicación, el repunte de la violencia del último fin de semana en Guanajuato, que es nota nacional, que ya nos tiene situados en unas estadísticas muy preocupantes o francamente alarmantes. Y las respuestas que hemos escuchado del gobernador electo y del gobernador saliente, donde, bueno, parece que la solución que ellos encuentran sigue siendo cambios a las leyes, que Pemex se haga cargo, o sea, responsabilizando a todos menos la responsabilidad que les toca a ellos, que es perseguir un delito flagrante del fuero común, como es el homicidio, ¿no? Sí. No sé cómo están viendo eso. Obviamente con mucha preocupación, pero creo que sí es una... Es una... Bueno, eso por un lado, el tipo de cuentas creo que queda claro y deja claro que la estrategia que se aplicó en materia de seguridad ya no funciona, si llegó a funcionar alguna vez, pero ahorita definitivamente ya no funciona y tiene que ser modificada, tiene que ser adaptada, cambiada, como le queramos llamar, porque no está dando los resultados. Si ahí está involucrado el programa Escudo, si ahí está involucrado la renovación de los titulares, de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública, pues todo tiene que entrar ahora sí que al análisis. Nadie se salva, ¿no? Creo que también habrá que, incluso el Ejército, y también habrá que insistir en el asunto de la coordinación y de la comunicación y de la inteligencia entre los tres niveles de gobierno, ¿no? A mí me tocó estar en reuniones donde una parte decía que no confiaba en la base de datos del otro porque X o Y razones y eso es inaceptable, ¿no? No puede ser que cada quien esté construyendo su propio sistema de inteligencia porque no confía en el del otro nivel. Si es así, pues nunca vamos a acabar con el problema, ¿no? Esto complementado ciertamente con algunos cambios en las leyes que, por cierto, ya el presidente electo ya está proponiendo uno de ellos, que es el de catificar al delito de robo de combustible como delito grave para que no puedan regresar a las calles los delincuentes que cometan este delito, ¿no? Entonces, pues yo creo que es parte de un todo, pero sí que definitivamente una conclusión que me parece que es irrefutable es que la estrategia actual no funciona. ¿Continuidad o no en la Procuraduría de Justicia y en la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Fiscal general autónomo surgido de la sociedad civil y de propuestas desde la sociedad o en manos del partido gobernante, que es lo que propone el gobernador electo? No, yo creo que definitivamente tiene que ser un... en este último caso tiene que ser un fiscal que surja de la sociedad civil o por lo menos que tenga el aval de la sociedad civil, de la sociedad organizada, independiente, apartidista, etcétera. No creo que sea una buena idea y yo creo que nacerá ya con ciertas limitaciones en caso de que sea una imposición de la mayoría ganista en el Congreso del Estado. Si así lo van a querer sacar por mayoría sin consensos, pues van a ser un fiscal... sin independencia, digámoslo así, ¿no? Y por otro lado, la continuidad o no, pues esa depende del gobernador electo. Él tiene que... Seguramente él tiene más información que nosotros para poder evaluar. Dice que esté evaluando. Aunque yo veo que ya, por ejemplo, en la Secretaría de Gobierno terminó la evaluación porque ya hay una propuesta que es Luis Ernesto Ayala. Sí. ¿No? Entonces... Bueno, yo creo que esos dos puestos, el de seguridad y el de la Procuraduría de Justicia, pues son los que más análisis seguramente van a requerir, más tiempo, más meditación. Porque si el gobernador electo decide ratificarlos en sus puestos, pues tendrá que dar una explicación contundente y convincente de por qué fue. Y si no decide eso, pues tendrá que también justificar y presentar candidatos o perfiles que nos den la confianza de que van a cumplir con el reto. Creo que ahorita se está conformando el gabinete y esos dos puestos no creo que vaya a ser de los que siguen, sino posiblemente sean de los últimos. Todavía faltan muchos otros que son más fáciles de decidir en todo caso. Arturo, muchísimas gracias por esta amplia charla y estaremos en contacto, ¿te parece? Claro, estamos en contacto, Arnoldo. Muchas gracias. Muy, muy buenas tardes. Hasta luego.